qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal el príncipe al oculto en esta ocasión mi gente vamos a hacer un amarre para esta pareja pero lo vamos a hacer con un espejo mi gente ok lo vamos a hacer con un espejo este ritual lo tienen que hacer un viernes o un martes por la noche a las 12 de la noche está bien lo primero que vamos a necesitar para este para este amarre es un espejo un espejo de los pequeñitos yo hice este así simulado porque realmente no tengo espejos así de este tamaño pero tenía que hacerles este vídeo ok tiene que ser un espejo pequeño este no sé dónde lo pueden conseguir un espejo pequeño así como este y vamos a necesitar perdón dos fotografías una fotografía de ustedes y una fotografía de la persona que le vamos a hacer el amarre ok y si no tienen las fotos van a tener que dibujarla van a tener que dibujar la foto de la persona ok y la foto de ustedes un papelito en blanco así como éste que ya esté cortado con sus manos de ustedes que ya hayan cortado las cuatro alrededores para que quitarle las energías pues de terceras personas que le hayan tocado o de la máquina que en su momento lo cortó y vamos a ocupar un listón o un o un hilo rojo ok lo primero que vamos a hacer es que en las fotos en las fotos de ustedes y de él lo primero que vamos a hacer es de que le vamos a poner nuestro nombre exactamente a la mitad de la foto ok y si es una foto más grande le van a poner el nombre en su cara ok van a poner el nombre de ustedes vamos a poner anna ok este es el este la foto de ustedes ustedes le van a poner su nombre de ustedes aquí en la foto de él le van a poner el nombre de él en la foto le van a poner su nombre de la persona que le están haciendo el amarró ok vamos a poner el amarró ok vamos a poner pedro ok recuerden esta es la foto de la persona y el nombre lo van a poner así el puro nombre después de eso este es el espejo ustedes tienen que conseguir un espejo real ok un espejo real la foto de ustedes la van a poner en la parte de abajo y la foto de la persona que le están haciendo el amarre la van a poner encima ok esta es la cara del espejo y ya ven que en la parte de atrás del espejo no tiene absolutamente nada ok entonces ustedes van a poner la de ustedes atrás y la de él la van a poner en frente así ok la vamos a dejar un momentito a un lado y en el papel en el papelito vamos a escribir esto a partir de hoy empezarás y buscarme a recordarme a recordarme no podrás estar estar sin mí será tanto será tanto el el desespero y tanta nostalgia no sé si lo alcance a mirar perdón porque ese número está aquí no sé si lo alcancen a mirar perdón porque se me menció a esto aquí nostalgia que no podrás resistirte a mí que así sea ok esto es lo que van a poner en su papel ok a partir de hoy empezarás a buscarme a recordarme no podrás estar sin mí será tanto el desespero y tanto desespero y tanto y tanta nostalgia que no podrás resistirte a mí que así sea y en la parte de abajo aquí vamos a poner nuestra firma para que quede más fuerte lo que estamos pidiendo ok agarramos el espejo y nuestras fotos ok así y vamos a taparlas así de esta manera la vamos a jalar para acá ok así 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 de esta manera y después de esto lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a estar amarrando esto esto ok con mucho cuidado vamos a poner como si fuera un regalo así y le vamos a hacer tres nudos tres nudos dos tres tienen que tener paciencia hacerlo con calma ok ya que está así le vamos a hacer tres nudos uno dos así tres nudos ok esta es la parte de enfrente del espejo y vamos a poner en este pedacito aquí vamos a poner piénsame como ustedes puedan hacerlo ok así piénsame y aquí en el que sigue búscame búscame así en el otro amame así ok y aquí deséame vamos a ponerlo así así ok y después de que hicieron esto lo van a estar tocando un momento nada más y van a decir esto señor no dejes que otras personas se interpongan en nuestros sentimientos en nuestra relación que son sentimientos puros que así sea y que van a hacer con esto esto lo van a guardar por siete días en su cuarto lo van a meter donde tienen su ropa interior lo van a dejar ahí ya los a los al octavo día lo van a desamarrar y van a la foto de él y el papelito lo van a enterrar en una maceta o en tierra ok en un jardín o en una maceta lo entierran la foto de ustedes y el espejo la guardan pero lo demás lo entierran ok mi gente espero que les sirva háganlo con mucha fe con mucho amor y créanme que les va a funcionar muchísimo ok es un amarre muy fuerte y muy bueno así es que pónganle mucha fe pónganle mucho amor y mi gente no dejen de suscribirse a mi canal el príncipe lo oculto compartir darle like prender la campanita ahí está mi número de whatsapp pues si necesitan algo de mis servicios me mandan un whatsapp y con gusto les contesto ok mi gente pues muchísimas gracias los veo en otro video